No solamente colaboró con esta comunidad en la parte económica, sino que regaló lo más valioso que tiene un ser humano y es su tiempo. Y viendo que los sentimientos estaban a flor de piel, podemos decir con seguridad que sabemos que si tendrían que volver a repetir esa historia de su vida de hace 35 años, las personas que acabamos de ver aquí, sé que no dudarían en hacerlo. Fue miembro del Movimiento Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y desde el Ministerio de Cultura, hoy con un monólogo, la identidad dominicana, se encuentra con nosotros el actor Vidal de la Cruz Castro. Con ustedes. ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Hijo! ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Hijo! ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Hoyes que van a publicar el libro de Dr. Rafael Cruz! ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Sí, madre notable, sin filitrable! ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Hijo, mi hijo, sin filitrijo! ¡Sí, mi madre notable, sin filitrijo! ¿Qué fue? Pero, hijo, mi hijo, sin filitrijo, ¿y qué te ha pasado? Tú no estabas sufriendo todos los días de otorrinolaringología, de otorrinolaringología. ¡Ay, pero madre notable, sin filitrijo! ¡Sí, fui al centro de otorrinolaringología! ¡Y el otorrinolaringólogo no estaba en el centro de otorrinolaringología! ¡Bueno, mi hijo, hijo trío sin filitrijo! ¡Entonces ve al centro de otorrinolaringología! ¡A veces te decía el otorrinolaringólogo, te receta una pastilla, hijo, sí, hijo sin filitrijo! ¡Ay, padre notable, sin filitrijo! ¡Yo fui al centro de otorrinolaringología también! ¡El otorrinolaringólogo me receta una pastilla que yo comprarla no podía! ¡Ay, hijo trío sin filitrijo! ¿Con qué te curaré? ¡Pregúntale a Rafael! ¡Rafael de la ruta! ¡Sí, el de la agua de la palma! ¡Sí, madre notable, sin filitrijo! ¡Yo fui donde él me mandó desde Santa María! ¡Y Santa María me dijo! ¡Y los tríos sin filitrijo! ¡Ve al campo blanco, tránsito sin filitrijo! ¡A ver si haya un odio, troya, sin filitroya, para avisar a la liebre, fiebre, no tiene, sin filitrijo! ¡Qué contrato en el campo blanco, tránsito sin filitrijo! ¡Ay, madre notable, sin filitrijo! ¡Sí, voy a ir al campo blanco, tránsito sin filitrijo! ¡En busca de la liebre, tíbre, no tiene, no tiene, sin filitrijo! ¡Pobre! ¡A ver si le podemos curar la fiebre a la pobre Lucía! ¡Sí, hijo tríos sin filitrijo! ¡Ve allá! ¡Ve donde es Lucía! ¡Y entonces, la vecina tríos sin filitrija! ¡Vecina! ¡Vecina tríos sin filitrija! ¡Ah! ¿Qué dice mi madre notable, sin filitrable? ¡Porque me mandó, Rafael, cualquier cosa, él es el culpable! ¡Ah, pero hijo tríos sin filitrijo! ¿Qué te dijo, Rafael? Lo que me recetó, yo no sé si lo puedo pedir. ¡Ah! No sé si cuenta mucho dinero, me dijo que era una pastilla de fenitimití, pero solo la metí en la nuestra alzufunato de moringa. ¿Qué? ¡Ay, pero ve donde el padre! ¿Dónde el obispo de allá de San Juan? A ver si te puede ayudar. Sí, fui donde él y me dijo, ¡Hijo, si esa pastilla no te cura, te fuñiste! Señores, perdonen, en serio, ahora, aquí. Vidal de la Cruz, el que presentaron. Pero denme un aplauso, que yo creo que no me va a dar eso. Cualquier anormalidad es culpa, es culpa del abogado, que lo conocí no estudiando Derecho. ¡Ah! No, calmen, que esto es un anuncio para lo que viene después. Ustedes están dispuestos a estar aquí hasta las once de la noche. ¿Qué importa? Sean como yo, que soy un ala, que solo papá Dios me gobierne, me dijo, colócate frente a ese microfonía, lo que tú quieras. No importa lo que te hayan dicho la maestra de Cereboll. Pues bien, entonces, ese señor, cuando era un muchachito, pues yo también era un muchachito, nos conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las aulas, estudiando comunicación social, pero ya le estaba en Derecho, y ya era de los que me asesoraban, no, espérate, eso tú no lo puedes hacer. Si hay una huelga, no te metas ahí, que va y te meten preso a ti. Si tú vas a romper un cristal, no lo rompa, porque eso no está bien. Y me daba algunos consejos. Y como uno se llevaba de lo viejo, ay no, no era viejo, lo que pasa es que tenía ya pensamiento de viejo. Miren, señores, es admirable tener a un ser humano como Rafael en una comunidad, en la sociedad. En el año, déjame ver si recuerdo, porque ya hace tanto tiempo, 1993, yo no tenía hijo, pero ya mi hija más grande tiene 23. Nos invitó aquí, ayer en mi pueblo queremos hacer algo, de que fiestas patronales, y queremos que ustedes vayan. Yo era directivo del Movimiento Cultural Universitario MSU, cuando eso había una muchachita, que ahora es muy petileca, que se llama Chidi García. Pero es que es normal que esta quiera que la dirigía. Pero no la dirigí bien, pero creo que sí, pues se le ha ido muy bien. Gloria a Dios. Entonces, Rafael nos convocó a unos cuantos de los que estuvimos con él, para que viniéramos, por lo menos, hacer actos de presencia, pero muchos tienen muchas dificultades con la pareja, con los hijos, y cosas, situaciones que se presentan, pero como yo soy un alma libre, pude venir. Y aquí estoy frente a ustedes, y por eso esa normalidad, la manera como entré. Le pido la disculpa. Y lo que querían, yo estuve en San Juan, con Yuyo Roble, que hicimos allá, los murales, en las paredes, y que nos sentimos todos muy, disculpen, esto no es parte, esto es algo entre él y yo, contento por la manera, ahí es que se vea Papa Dios, cuando existen seres humanos como ese, como ese obispo que está aquí, y como Rafael, de verdad que sí. Pero ahí dice, en lo que me dieron, algo de identidad dominicana entonces. Al norte del océano Atlántico, el mar Caribe en el sur, el canal del amor en el este, en el vecino Haití, en el oeste, y casi siempre un cielo azul. Así se ubica Quisqueña, tierra de sin cual belleza, que como un rabo de flor, nos vio la naturaleza. Solo de sierras y cordilleras, de sabanas y de valles. El pico Duarte. Tenemos también, el lago Enriquillo, el mayor del arquipiélago, que de mucho orgullo nos llega. Díganme ustedes, a los cuantorriqueños no lo van a decir, a ustedes, a ustedes. Pero a ustedes los cuantorriqueños, díganme ustedes, quién no se siente regocijado al visitar mi país, con la playa de Bocachica, Sosúa, la terrena, y la laguna de Grigrí, con el valle de la Vega Real, los pinares de Jalaracoa, hay el morro de Montecristi, y allá, 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 a la nueva playa. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡A tu mayor, a tu mayor! Perdónenme ustedes, yo bien que nací en Nueva York, es como a Dios, por lo que me gusta usted. ¡Ahí hay jugo! ¡Queso! ¡Ay, ¿a quién no le gusta eso? ¡Vean ustedes! De, de tierra, limpia, de inmaculada limpieza, y belleza sin igual, ¡ay! y de dulces y quesos. ¡Aquí! Allá está el seivo, pero también tenemos a la ení. ¡Y somos felices! ¡Si recordamos! ¡Las egregias, construcciones de la época colonial, el Alcázar de Colón! ¡Y también tenemos el puerto de San Felipe y la primera catedral! ¡Allá en la capital! ¡Pero sólo le he hablado de algunas bellezas! ¡A que sirva el ejemplo! ¡Puede si le hablo de Samaná! ¡Ay! ¡Ahí llena la ballena! ¡Eso estaría temporal! ¡Dándole a este espacio un atractivo especial! ¡Y sólo le hablo de esto para que sirva de ejemplo! ¡Ay! ¡El Cibao! ¡La mayor en rica producción! ¡En el sur está San Juan! ¡El granero del país! ¡Merecen aquí su atención! ¡En San Pedro Peotero ¡Azúcar! ¡Poeta! ¡Fortalizas en Constanza! ¡Ugo apás en Neiva! ¡En el seivo! ¡Un sabroso mami! ¡Y si hablamos del oro que nos ayude en la economía! ¡Ahí está! ¡Estamos felices y contentos porque somos alegres los dominicanos saludables y así a todos acogemos quien nos visita se lleva de nosotros muchas raras impresiones es alegre el dominicano del merengue bachata y merengue buen bailador tiene gracia tiene chispa y a cada instante le muestra su sentido de buen humor nuestra iglesia bandera nos habla de libertad hay el escrito que evita que evita en el top está dominicano bandera quien se viera quien se viera más arriba más arriba de mi hogar por haber escrito el segundo internacional del mundo nuestro respeto y amor profundo donde brilló brudón y otros reyes hombres y mujeres de fe inquebrantables son los hombres y mujeres los héroes y heroínas los héroes y heroínas de la patria mía Duarte Sánchez Mella María Trinidad Buenas Santitopa María Trinidad Sánchez Luperón y mucho más gratitud eterna de entendobricano por habernos dado la libertad y ahora para terminar quiero decirle a ustedes queridos hermanos de aquí de Agua de la Palma que aunque Rafael nos invite este humilde ser humano volverá con el corazón y el alma a gritar voy voy para Agua de la Palma ¡Gracias!